Me están tratando para ponerme en pos... Me da mucho gusto... No, dime... Mamá, que me hace ese ingenio... Pues sí, que me digas si soy yo... Queríamos escucharnos, ya que el viernes pasado, que fue el pasado del 2015, del maestro... No pudimos pasarse a refugiar el que nos estamos haciendo con mucho gusto... Debido a lo que ya comentasteis o no es... San Pablo y Nicolás, el señor, ¿no? Bueno, pues... Me disculpen por esa... Porque todo... Pues sí... Decirles que solicitamos... Que... Estamos... Muy contentos con todos ustedes, sobre todo con su trabajo... Con su gran responsabilidad... Con la educación que tiene... Donde... Como... Nosotros, servidores públicos... No... No... Vemos colores de partido, ni nada... Sigo... Quien sea... Como... Ustedes... Ustedes sirven también... La educación de la mejor manera... Y... ...y... Que se van a ley aанные... Que... Nosotros... ¡Hola! 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 ¡No saquen la botella! ¡No saquen la botella, hombre! ¡No me lo hacen, no! El ingeniero está muy bien y... la escuela, que querés... pues, junto con la esposa le damos las demás sociales y esperamos que esta habilidad que se haga, la profesora se sea conservando hasta la finalidad de nuestra profesora les agradezco por su presencia los felicito de toda persona y gracias, muchas gracias por el beneficio que le hacen a nuestra sociedad. Muchas gracias y muchas felicidades.